Estas reliquias de Apple serán subastadas a fines de marzo en Estados Unidos. Un remate en California tendrá como protagonista a una colección de casi medio siglo que muestra la evolución de una de las compañías más influyentes del mundo. El archivo contiene más de 500 computadoras y dispositivos de Apple recopilados durante décadas por un profesor y empresario suizo. Todos los productos que nos han precedido han moldeado realmente el espíritu de la época y lideraron un cambio cultural en la forma en que trabajamos, aprendemos, operamos y nos comunicamos, e incluso en cómo pasamos nuestro tiempo libre. La colección incluye un Apple II Plus, una antigüedad producida entre 1979 y 1982, que parece una máquina de escribir con una pantalla en la parte superior, ranuras para discos y palancas de juego. Todas estas piezas son los abuelos de nuestros iPhones, iPads y iMacs, porque todas las funciones involucradas aquí ahora las podemos hacer con un dispositivo que podría caber en la palma de nuestras manos. Así que es genial ver la evolución. El remate será una oportunidad para los admiradores de la empresa de Steve Jobs que podrán apreciar e intentar adquirir los artefactos que hicieron de la marca un símbolo universal. El fin de semana, un estadounidense que tenía un iPhone de 2007, nunca desempaquetado, lo vendió a un coleccionista por más de 63 mil dólares.